Hola a todos, soy Aileen, me acompaño una vez más como siempre a Narelle Y vamos a continuar nuestra guía de Tomb Raider, The Last Revelation En la última ocasión jugué la fase de la Ciudadela, me enfrenté a unos temibles esqueletos medievales que estaban en Egipto Todo el mundo reconoce ese estilo medieval en pleno Egipto, claro que sí Y ahora Narelle se va a enfrentar a la siguiente fase que se llama El Complejo de la Espinque Me quedé justo ahí al empezar de la fase, así que Narelle, te toca a ti esta fase Te toca a mí Te toca este nivel, claro Bueno, como veo el cielo amenazante, oscuro, la maldición de Seth está en pleno apogeo en su máximo auge Y Narelle, tienes que matar a nuestros queridos ninjarabes que parece que no temen la maldición de Seth A ellos les pagaron por hacer este trabajo y lo van a hacer hasta el final Sí, llevando unas llaves gigantescas, como ves A ver, a ver, a ver, a ver Qué pedazo de llave No imagínate que es casi tan grande como la pierna de Lara, imagínate una llave del tamaño de tu pierna, madre Como esas llaves de la ciudad No, no las perderán La cerradura también tela, eh Sí, es casi tan grande como medio cuerpo de Lara, madre Llave de plata, sí, un lingote de plata enorme Pero si con ese dinero se podría jubilar ese ninjarabes Ya te digo Ay, Dios mío Con la plata usada para él Él solo pensaba en los poderes de Seth ¿Qué le daría, no? ¿Qué le prometería el dios Seth para que luche con su vida ahí, no? No lo sé Hasta el final Quizá la vida eterna, quizá riquezas, poder, mujeres ¿Riquezas? Esa... Esa... Encontrar petróleo, no lo sé Esa llave ya te da riqueza Claro, claro, es verdad En fin Cuidado por ahí Es el foso de la muerte Y por si no hubiera bastante con uno Hay dos fosos de la muerte Sí Pero tenemos que saltarlos para darle a un par de palancas Al otro lado, Anare La palanca tiene que estar cerca de ti Hay que empujarla para dentro Ya, pero a veces se estira Sí, es que Lara es caprichosa Y ella... Vale Vale, no ha pasado nada Porque hay que darle a la que tenemos justo enfrente Allí Sí Vamos a ir rápido por si fuera por tiempo Así que Anare Ves rápido todo lo rápido que puedas Ya voy, ya Ves, la palanca está justo ahí enfrente Vamos a ir para allá Hay veces que estos mecanismos que son dos palancas Son por tiempo Tienes que dar a uno y luego rápido al otro Una vez ya les has dado, da igual La puerta está abierta Y podemos seguir adelante Bueno, en el último vídeo que hice Que era la ciudadela Era la última fase Como os dije De nivel así Estilo urbano Estilo ciudad oscura Este ya... ¡Mira! Este es rojo y negro Este es más fuerte Sí Era la última fase de estilo ciudad Os dejarán munición y cosas Pero os diremos Os indicaremos muy bien ¿Qué enemigos al morir Dejan un objeto importante? Por ejemplo La llave o tal ¿Vale? Bueno Vamos a ver Tenemos que venir ¡No! Tenemos que venir a la muerte ¿Verdad? Un pequeño resbalón Volvemos al mismo punto Hemos regresado al punto En el que Anarel tuvo un pequeño resbalón mortal ¿Has visto Anarel? Se te va un poco... Se te va un poco un pie Y caes a la muerte Segura Es que ese foso es oscuro No, no por la maldición de Seth Sino oscuro Desde lo profundo que es Es que es así Es así Es muerte, muerte Lo criaron así Y así se creó Así se creó Va a haber varios fosos de estos Tenéis que saltar Cogeros O saltar Y girar un poquito en el aire Como sea Pero solo habrá una posición En la que llegaréis Por lo tanto A veces ir probando Es buena idea Vamos a ver Otro foso Anarel Te encantan los fosos ¿Verdad? Sí, sí O sea Vamos Te emocionan Ay, qué puntería Tiene Lara Desde un montón de metros Y al borde de un precipicio Y ella salta Tiene puntería inglesa Puntería inglesa Claro Esta puerta No necesitamos llave Lara con sus potentes piernas Le da un patadón Y ala Para adentro Cuidado ¿Dónde está? Creo que era el que ha salido antes Puede que el árabe El ninja árabe Que os ha salido antes Os salga aquí dentro Pero Este ya había salido fuera Anarel Ya había ido a tu bosque Ah, había uno más adentro Exacto Vamos a empujar Parece que no Pero Empujamos esto En esta sala Puede que os pase por desapercibido El empujar la estantería El romper las cajas Dentro de una caja Que hay al otro lado De este pasillo subterráneo Hay un objeto Que necesitamos Para pasar la fase Puede estar dando vueltas Y no saber que hay que hacer Exacto Son cosas que A lo mejor se te olvida Que el árabe Que el árabe puede hacer Porque no lo hace En todas las bases Las hace solo en algunas Cosas como Abrir la puerta De una patada O empujar una estantería Romper cajas Sí Esta caja Esta que está Afrente de las estanterías Es lo que tenemos que coger Que es Es la parte de abajo De una pala Sí Lo que vendría a ser Espada de metal Espada de metal No, no, no No, es la parte de abajo De una pala Vale Lo que tiene forma de cuchara Estas estanterías Se mueven Y detrás ¿Qué hay detrás? Un arma Una escopeta ¡Otra escopeta! Pero este Star Rider Está hecho de escopetas Las paredes escopetas Las piernas del árabe También son escopetas Todos son escopetas Todos son escopetas Bueno Esta fase es muy cortita ¿Verdad, Naren? Oh, no Sí Habíamos pensado En hacer esta fase Y la otra Seguidas juntas Pero hemos visto Que la siguiente fase Es bastante larga Nos va a llevar Alrededor de una media hora Y dijimos Pues bueno Hacemos esta cortita La semana que viene Yo me encargaré De la siguiente Que es más larga Más complicada Ahí soy masoca Me gusta Sí Andar hasta el borde Y así Os aseguráis De que saltéis En el punto más cercano A donde queréis ir Que es ahí Pues eso Soy masoca Y voy a hacer La fase complicada La larga La chunga Y así a Naren Que se encargue De la fácil ¿No? Ala Eso no me deja Muy bien No, no No te preocupes A Naren El monstruo final Te lo voy a dejar A ti Ah, vale A ver Aquí puede ser complicado Pero vamos a Bajar Vamos a saltar Aunque sea exagerado Un poquito para acá Y así estamos más cerca Del saliente Que hay enfrente Ahí enfrente ¿Puedes tirar La bengala Ahora Al precipicio? Quiero ver si se ve Al fondo Es mi curiosidad Suicida Ajá ¡Wow! Bueno Hay un hueco muy grande Sí Eso es lo que hay Vale Para salir de esta rampita Os ponéis pegados Al borde Y saltáis Y ya está Que si no Te quedas ahí saltando Y resbalando Saltando Y resbalando Y no vas a ninguna pala La cosa Será Con una pala Con la Pero Lara Que la vista No me dejaba Moverme Ahí delante Habrá que excavar Con la pala Pero solo tenemos Media pala Por cierto Esto es la esfinge Mira le falta La nariz y todo La típica esfinge Bueno Solo hay una Pues se llama El complejo de la esfinge Solo hay una esfinge A ver Luego habrá otras Que es bajo la esfinge La pirámide Bajo la pirámide Suena un poquito igual ¿Verdad? Sí ¿Por qué no guardas Por aquí? Ya estamos Casi toda la fase Se echa Bueno Tenemos que excavar En la tumba Que os acabo de enseñar Anarel Para ello necesitamos La pala entera Solo tenemos La parte de abajo Necesitamos El mango de la pala Un buen mango Anarel Necesitamos Un buen Vale Necesitamos un buen mango Un buen mango Para que Lara pueda Continuar adelante ¿Y dónde está? Pues aquí Ahí Escondido no estaba Pero recordad Siempre cuando os quedéis perdidos Dando vueltas Intenta romper las cajas Intenta mover Si alguna estantería A la vez Un poco diferente O algún Algún tipo de piedra A la vez diferente Lo combináis Y por fin ¡Pala! Ya está Ya está Y ahora Vamos a ver Una escenita Sí Para volver hacia atrás Más fácil En vez de ir saltando Subida aquí Que se puede Desde el otro lado No se podía Porque faltaba La piedra escalón Y ahora ya os tiráis Y vamos a ver la escena La inscripción dice Una noche En sueños El espíritu de la esfinge Vino a mí Y en su visita Me habló con gran sabiduría Tutmosis Aquí está Tu verdadero destino En la tierra de Egipto Podrás gobernar Siempre A cambio Protégeme siempre De las arenas del tiempo Al igual que tú Debo ser libre Como un pájaro Para que los dos Podamos ver La divina belleza De la creación Bueno Y de esta manera Lara Ha conseguido llegar A la lápida misteriosa A leer Que el espíritu De ¿Qué rey ha dicho? Tucumosis Tucumosis Ha dicho Tucumosis Sonaba a tuberculosis Pero bueno Sí, bueno También habría tuberculosis Para que Ahora lo que tenemos que hacer Es clavar la pala En el suelo Agritado ¿Eh? Y excavar Sí, sí Y excavar Claro Nos abrimos paso En las arenas del desierto ¿Qué? ¿Todo eso ha abierto? ¿Cuánto ha excavado? Yo creo que ya estaba La tierra rota Y entonces ha caído para abajo Ella solo ha abierto Un boquete En lo que ya había Bueno Bueno Lo que habrá más adelante Se llama Bajo la esfinge Como su mismo nombre indica Vamos a ir al interior De esta esfinge Maravillosa Y será una fase Pues un poquito más larga Que esta Eso seguro Si te gusta nuestra guía Y quieres continuar La aventura de Lara Con nosotros Es muy fácil Solo tienes que darle El botón redondo Para suscribirte El botón de la izquierda Te llevará al vídeo anterior El botón de la derecha Al siguiente vídeo Si es que ya lo hemos grabado Y subido Lo más importante Que te suscribas Así te llegarán notificaciones De los nuevos vídeos Que vayamos subiendo Para ti Y sin más Nos vemos la semana que viene Para continuar La aventura de Lara En Egipto En Tomb Raider 4 The Last Revelation ¡Gracias! 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 ¡Gracias!